Música Estamos en este subprograma solo por hoy, de hoy día, miércoles 25 de septiembre del año 2024 Terminando ya este noveno mes y entrando prácticamente al tercer trimestre, al cuarto trimestre del año 2024 Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame Y en cuanto corresponde el plan del eterno Padre Dios, revelame tus deseos Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar Dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que en silencio y con modestia y en oración Debo aceptar, cargar y soportar Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa Un continuado y perfecto sí A los deseos del creer del eterno Padre Dios, amén Bien, queridos hermanos, estamos ya, como decía, terminando este mes de septiembre, el noveno mes del año Y preparándonos al último trimestre para concluir este año 2024 Y seguimos adelante, pese a todas las dificultades Claro, si la señal en este momento o a rato se me corta, ustedes saben, estamos sin luz Estoy trabajando a través del celular Pero confío en que Dios me permite estar con ustedes en el programa Mucho, mucho que pensar respecto a nuestra vida Mucho que pensar respecto a nuestro desarrollo personal Y mucho que analizar a los conflictos que estamos, por los cuales estamos pasando Conflictos internos y externos Porque los externos nos llevan a conflictos internos Somos libres, lo hemos dicho y lo hemos repetido Y claro, el ser libre nos implica que tenemos que tomar decisiones Dentro de eso, una de las principales decisiones que hemos decidido O por lo menos yo lo decidí, es ser feliz Ser feliz a pesar de todo lo que sucede Porque siempre lo repito Lo que pasa depende de mí o no depende de mí Si yo no puedo hacer nada por los cortes de luz Debo someterme a los cortes de luz En pleno siglo XXI Pero aquí, ¿qué es lo que estamos viendo que sucede? Echarse la culpa unos a otros No solucionan los problemas Yo quiero ser feliz Y quiero celebrar la vida Y celebrar la vida implica disfrutarla Pese a las situaciones externas que se viven Las ideas que nosotros vamos teniendo La creatividad de lo que estamos haciendo para Vivir nuestro día Algunos hablan de sobrevivir Y eso Yo no estoy de acuerdo Por lo menos no estoy de acuerdo Porque sobrevivir En este tiempo Es decir Sigo la corriente de todos No, yo tengo que sacar Mi familia Mis pensamientos tienen que ser positivos Porque ante cualquier apagón Está Si lo siento Veo que no hay luz Es porque estoy vivo Entonces Debo estar abierto A No acostumbrarme No porque eso es rutina Sino a Enfrentar Las situaciones que estoy Viviendo Eso Manda señales positivas a mi cerebro Y no me llega La depresión Que es el enemigo más grande Que tenemos los seres humanos Deprimirnos Nuestra mente Está en el lugar adecuado Nosotros estamos en el lugar adecuado Claro Alguien dice Pero en otros países No pasa esto Efectivamente Pero cada país Afrenta Y enfrenta Cosas distintas Leía Hoy De un país Lamentablemente Se me fue el nombre Africano Que era un país Millonario En agricultura Llega un presidente De extrema izquierda Y lo que hace es Sacar Y expropiar Todas las granjas Las 5.000 granjas De personas Blancas Y extranjeras Y de 5.000 granjas Productoras de alimento Quedaron 20 Y es un país que tiene 17 millones de habitantes Como Ecuador Aproximadamente Hoy Se mueren de hambre El lobo El hombre Es el lobo del hombre Porque aquí Lo que estamos viendo Es Cómo Movemos del piso A uno Cómo movemos Del piso A otro Buscar Quienes son Los culpables Y Ofrecer Lo que no se puede cumplir Porque la realidad Es una La realidad Es que No llueve Y estamos volviendo En pleno siglo XXI A las épocas Arcaicas A donde todo Se hacía por ciclos Y aquí Bueno No toca No me toca No es mi No es mi especialidad Ni quiero decir cosas Que no conozco Pero sin embargo Es simplemente Para connotar Cómo estas cosas De afuera Afectan A mi interior Que no puedo Prender los aires Que el tráfico Es una desgracia En Quito Veí ayer Y una hija mía Veí allá Es tremendo El tema De los incendios Y lo peor Y lo más Duro De todo Es que aparentemente Los provocan Entonces uno puede decir ¿En qué mente humana Está pasando esto? Tenemos que tener Mucho cuidado El hombre Es el lobo del hombre Recordemos eso La persona Que prendió fuego Ayer Oí En un canal Yo no veo noticias Pero esto del incendio Me provocó Curiosidad Por el hecho De que mi hija Vive ahí En el valle Entonces A ver Cómo estaba La situación Y Dicen Que Habría Evidencia De dos Incendiarios Que iniciaron El fuego Yo digo ¿Por qué la maldad Del ser humano? Y si se analiza Y la más fino Se puede encontrar Una serie De circunstancias Que no No me compete La vieja guardia O el viejo tiempo También vivió esto Estos procesos De falta de luz Pero hubo Antes Una especie De bonanza En ese sentido Yo recuerdo Que En mis años De joven No recuerdo Que se fue La luz nunca Y cuando Yo empecé A trabajar Y gané Mi primera Quincena Iba a cumplir 15 años Reciente Mi padre Me dijo Tienes que escoger Entre la planilla De luz Agua y teléfono Entonces Yo vi Cuánto se pagaba Por cada uno Y obviamente Escogí la más barata Y la más barata Era la de luz Era asombroso Era la más barata Y empecé A pagar la luz De la casa Porque mi padre Me dijo Nadie vive gratis En esta casa El que trabaja Y produce Paga Entonces Fue una de las enseñanzas Hermosas Que tuve De mi padre Pero en este momento Como decía No tengo que buscar Culpables Si no tengo que buscar Mis soluciones El decir Tú tienes la culpa Por tal O cual cosa No va a cambiar La situación Pero si es bueno Tener en cuenta Que es lo que sucedió Porque Como seres humanos Y como ciudadanos Tenemos obligaciones Y nuestras obligaciones Son pagar impuestos Aportar al seguro social Bueno Estoy jubilado Estoy recibiendo Mi pensión jubilar Pero yo trabajé Desde los 14 años Hasta los 63 años Aporté al seguro social Por lo que correspondía Nunca permití En ninguna empresa En la que trabajé Que se aporte Por menos De lo que era lo real Y Pagué mis impuestos Todo el tiempo Y sigo pagando impuestos Porque Soy un Profesional ahora Con sabiduría Para ciertas cosas No busco culpables Me veo primero A mí Y veo Cómo yo Soluciono Mis problemas Pero si me duele Que Poco O mucho Dinero Que paguen Impuestos Se vaya Al tacho No es justo Yo creo que todos Tenemos derecho A ganar Y no me refiero A la parte económica Sino todos Tenemos derecho A ganar En el sentido De vivir Y tener una vida Digna Elegir A quien doy Y a quien no doy Con quien compito Y con quien no compito Todo esto Son aspectos Que solamente Como ser humano Me permite La libertad De decir Que es lo que yo siento Y con quien es lo que yo vivo No tengo ninguna mordaza Hay libertad De expresión Y Es momento De dejar De sonar Ecos Trinfalistas Cuando tenemos Un problema Real Al que Todos Tenemos Que afrontar Debemos No ponernos Una máscara Para disimular Que estamos felices O que estamos tristes No Simplemente Lo que tenemos que hacer Es ser auténticos Y ser auténticos Implica ser yo mismo Debo quitarme Si tengo una máscara puesta Y saber Que la vida es bella Y que todo lo que hemos recibido Hasta hoy Independientemente Si hubo o no hubo luz Fue felicidad Y Por lo menos Yo estoy encantado De vivir La vida que vivo De tener una familia De haber dado Y haber aportado Al país que me recibió Porque yo soy Yo soy chileno De nacimiento Pero llegué al Ecuador Al año y medio De nacido De madre ecuatoriana Escuchar Escuchar Estar atentos Para qué y en qué Yo puedo ayudar Y hay muchas cosas En esta época Uno de los disparadores Que hay Son las adicciones Adicciones En Por la crisis que se vive Como adicto En estado Pasivo Yo puedo decir Que esta es la excusa Perfecta Para Cualquier adicto Decir Voy a A beber Voy a utilizar Una Una droga O lo que sea Porque el estado De tensión Me invita A eso Pero Este es el momento De tener Una revancha Conmigo mismo Es el momento De decir Paremos un poco Veamos Y seamos conscientes ¿Qué puedo hacer yo? Hay cosas sencillas Que se pueden hacer Que se nos dice Constantemente Por ejemplo Si ves una luz Que está prendida Innecesariamente Apágala Por poco que sea Un aire acondicionado En un cuarto vacío Mejor apagalo Habla de que La corriente Entra con fuerza Inestabilidad Y todo lo demás Hay que desconectar Los artefactos Y ya cuando Se estabiliza Uno va Y los conecta Nuevamente Para usarlos O sea Nosotros Tenemos que Pensar Que No toda la La vida Del ser humano En las diferentes Etapas De la vida Del mundo Tuvieron la facilidad De prender un switch Y tener luz Antes era con piedras Y se tenía una obera Mucho tiempo pasó Por eso es que Les digo Es importante Que No hacer un drama De lo que se vive Y ver Cómo podemos Salir de esto Apoyando Lo que tengamos Que apoyar Pero principalmente Llenándonos De Positivismo Porque no depende De nosotros Lo que Que se Que Estar Apagar la luz No depende De nosotros Si hemos pagado Nuestros impuestos Si no se Utilizaron Bien Si se Malgastaron Bueno Pero cumplí Yo como ciudadano Ahora Exijo Como ciudadano Que se me Retribuya Los servicios Que yo pago También Surge Un tema Ya interno Cuando nosotros Viajamos En nuestro interior Y En esos momentos De ira De no poder Disfrutar De Un momento De esparción Viendo Viendo Televisión Por ejemplo Viajar Dentro de nosotros Tal vez Este es el Momento Más Oportuno Es decir Se me da Este tiempo De silencio Y de Oscuridad Para que yo pueda Entrar en mi interior Viajar Dentro de mí Sacar Aquellas cosas Que Me están Haciendo daño Analizar Cómo voy a Actuar Hacia adelante Cómo puedo Apoyar A mi familia Cuáles son Los objetivos Que debo Cumplir Y eso es lo que se llama Un tiempo Regalado En la administración Del tiempo Esos momentos Son Tiempo Regalado Porque Como ser humano Tengo planes Planes Por desarrollar Planes Por cumplir Puedo Puedo En estos momentos De oscuridad Establecer Mis metas Establecer Mis prioridades Analizar Mis recursos No solamente Económicos Sino humanos Decidir Cómo recupero Este tiempo Provechosamente Yo Los invito Hermanos A que Nos pongamos En manos de Dios En este tiempo De oscuridad Y lo utilicemos Esa oscuridad Para la oración Para nuestra Nuestro viaje Interior Y para poder Hacer Nuestro plan Y continuar Con nuestro plan De vida Claro Muchas veces Lo que más Extraña Y esto Lo veía En una encuesta Por ahí La mayor cantidad De gente Dice Está bien Que nos quiten Que nos apagan La luz Porque hay que aportar Pero que no nos quiten El internet Entonces ¿Qué sería Si tenemos internet Que de hecho A veces Si lo tenemos Como en este momento Yo estoy utilizando El internet De mi teléfono Para poder Conectarme Con ustedes En este momento De oscuridad Pero Si lo utilizo Si lo utilizo Como elemento Para distraerme Y hacer juegos Por ejemplo O le darle A los chicos Para que no se aburran Y ellos empiezan A A Quien sabe A ver Cosas Entonces Estoy mal aprovechando Ese tiempo Yo Decido Por mí Hoy Hoy día Dios decide Por mí Toda la vida A veces Nos queremos Castigar A nosotros mismos Por circunstancias Que suceden A nuestro alrededor Consideremos Ese Dios Me ama Y El desafío De cambiar Nuestra vida Tal vez O transformar Nuestra vida Tal vez Este momento Este momento De oscuridad Es el momento Propicio Para que podamos Salir En este viaje Interno Y lograr Objetivos Debemos Cuidarnos Y también Ser Cuidadosos Y cuidar De los nuestros La circunstancia Nos duele Pero ¿Cómo Amortiguamos Ese dolor? ¿Cómo Nos ayudamos A mejorar A nosotros mismos Y ayudamos A mejorar La familia? ¿Cómo Desahogamos Y sacamos Toda esta Situación Interna Que no Debemos Tener Para no Envenenarnos ¿Cómo Podemos Entender Entendernos A nosotros Mismos? Ese Es Nuestro Desafío Escucharnos A nosotros Mismos Es una De las Hórmulas Los recuerdos Del pasado Existen Como recuerdos Pero no Los tengo Que revivir Y volverlos A Vivir Revivir Volverlos A vivir Porque entonces Estoy dando Marcha atrás En todo lo que He ganado Y en todo lo que He alcanzado Nada es Nada es más Traumático Como revivir Asuntos Del pasado Que tengan Que ver Con temas Complicados Violencia O cualquier Situación Traerla En estos Momentos Que tenemos Una atención Extra Externa No es Conveniente Estamos Hechos De todo Lo que Se creció De todo Lo que Se hizo Y todos Los pasos Que dimos En Cada día Desde que Nacimos Hasta el día De hoy ¿Cuáles fueron Las metas Que alcancé En el tiempo En las diferentes Estapas De mi vida En la niñez En la adolescencia La juventud Hoy La madurez La tercera edad ¿Cómo está Esa relación Conmigo Y con los míos ¿Qué puedo Pulir En este tiempo ¿Qué puedo Aprovechar Del espacio Y del tiempo? Si tengo Algún Pequeño Problema Que me inquieta Sacar Ese problema Analizarlo De todos Los ángulos Para ver Cómo Lo pulverizo ¿Qué pasa Si No encontramos Alguna solución A ese problema Que tenemos No encontramos Una solución Viable Descansa Descansa un momento Deja ese problema Y luego Retómalo Probablemente Con otra Perspectiva Perspectiva Porque Tenemos que Preguntarnos ¿Es verdad Que somos Libres? Tú tienes Las respuestas Porque Esas pequeñas Celebraciones Que podemos Tener Y darnos Por los Pequeños O grandes Objetivos Alcanzados Los conseguí Yo Con mi esfuerzo Con mi capacidad Pero Principalmente Porque Dios Me permitió Hacerlo A través De los ojos De nuestros hijos Nuestros nietos De nuestros seres Queridos Vemos A ratos Angustia A ratos Felicidad Pero usted Y nosotros Poder Cambiar Esa angustia Por felicidad Y poder entender Que no podemos No tenemos La solución Para Solucionar Perdón La redundancia Los graves problemas Que se están sufriendo Veía También Porque Una persona Me pasó Una persona conocida Me pasó Un video De cómo Asesinaron A estas personas Aquí Cerca En el Teatro Centro De arte Por ahí ¿Qué es lo que Me llamó La atención Y la declaración De la De la policía Es que La edad De los ejecutores Le hace Los criminales Estaba Entre 18 Y 23 Años Si nosotros Viajamos A esa edad Entramos A nuestra Mente En ese sentido Consideramos Consideramos Que algo Ha cambiado En el tiempo Tuve la oportunidad De Tratar a un chico Que estuvo metido En temas Complicados Y él Él me decía Que para poder Lograr Los objetivos Lo único Que necesitaba Era Cabezas Entiéndase Seres humanos Para poder Tener un celular Para poder Tener Una moto Y que recibe A un Entrenamiento Que cosas Que estamos Viendo Pero ¿Qué puedo Hacer yo Por esto? Una de las cosas Es esta radio Nuestra radio La voz De María Que estamos Llegando Con anuncios Estamos Llegando Con la fe La esperanza La calidad Estamos Llegando Con toda Nuestra fuerza Para poder Cambiar Cambiar El mundo Utilizamos Estas ondas De la radio Esta frecuencia 88.1 Para llegar A ustedes Ojalá Prendiendo Una lucecita De esperanza Una Apoyo Humanitario Para poder Salir Adelante En todos Los Las situaciones Que Lamentablemente Estamos pasando Y uno De esos Es Romper El miedo El pánico O el terror Que tenemos Tenemos Que ser Claros Tenemos Que ser Próximos A ustedes Tenemos Que tener Proximidad Llegar Que los Temas La Oración La Coronilla El Rosario Lleguen A ustedes Y que sea Para ustedes Esto Ese aliciente Que se necesita En esta época Estamos buscando Integrar Al mundo De la voz De María Porque Entendemos La Virgen María Y la Sagrada Familia Nos impulsan A estar Junto A ustedes Y estamos Junto A ustedes Estamos Buscando Alternativas Debemos Sostener La radio En los momentos Difíciles Que se está Pasando También Pero para eso Necesitamos Llegar A ustedes Con consejos Adecuados Con oraciones Adecuadas Y pedirles Que ustedes También Se involucren Hoy Usted Usted puede Escuchar Radio Sin necesidad De tener Luz La puede Escuchar A través De su Celular Y Estamos También En redes Sociales Tenemos Que generar Impactos Positivos En cada Uno De Nosotros Debemos Tener Impactos Espirituales También Porque en Este momento Es cuando más Cerca de Dios Debemos Estar La calidad De vida Que queremos Tener La pureza De vida La unidad Como hermanos Cumpliendo Nuestras Misiones De vida Preguntémonos Para qué Dios nos puso En este mundo La proyección Que tenemos Qué proyección Tenemos Esa pregunta Que nos decían Qué quieres ser Cuando seas Grande Bueno Cada día Vamos A ese Camino El perdón Perdonarnos Porque En esta época De crisis No dividirnos Más A pesar De que son Épocas A donde Reina Un tanto Este Sin sabor De Momentos Duros Difíciles El respeto El respeto Hacia los demás Esa Conexión Entre nosotros Ustedes Nuestro radio Escucha Y nosotros Cada uno De los conductores La humildad La humildad que tenemos Que tenemos que tener Que a ratos Si nos provoca Salir Corriendo Gritando Pero Tenemos que Vivir Nuestra Fe Católica En silencio Hacia nosotros Mimos Pero gritarlo Hacia afuera El aprendizaje De lo que nos Dicen las sagradas Escrituras El crecimiento La inspiración La autoestima Que debemos tener Para manejar Estos momentos Críticos Para encontrar Luego Cuando se solucione Esa evolución Que hemos tenido En estos años Perdón En este tiempo De crisis Que estamos viviendo Porque todo Tiene una recompensa No hay mal Que dure Cien años Ni cuerpo Que lo resista Dice un Adagio La consistencia La trascendencia Que se tiene Porque Nosotros Como familia Trascendemos De padres O sea De abuelos Padres A hijos A nietos Bisnietos Tataranietos Y así Esa es la trascendencia Del ser humano Son las etapas De vida Que tenemos También La observación Es decir Esto me interesa Esto lo noto Esto lo ven Todos los Los operadores Conductores De los programas Nos pueden Escribir Nos pueden Llamar Si se requiere Que podamos Atenderlos Bueno Permítanos salir De De la radio Para poder Estar con ustedes Pero tenemos Que tener Intuición Y energía Principalmente Energía No energía Eléctrica De esa Hay que dejarla A un lado Por el momento Sino Energía Personal Buscando Ese Ese cariño Hacia Hacia nuestros Radioescuchas Que necesitamos Que nos Den Sus opiniones Para poder Saber Que estamos Llegando A ustedes Que nuestra Palabra Puede O no puede Gustar Pero no se Trata de gustos Aquí se trata Más bien De saber Les está Llegando Lo que Lo que estamos Diciendo Tiene algo De importancia O mejor Sabe que Cállese Y hagan Hagan Otro tipo De programas Eso Está en cada Uno de Ustedes Nosotros Tratamos de Dar lo mejor De nosotros Con los Tiempos Limitados Que tenemos Pero Él es Lo que Podemos Hacer Lo que Debemos Hacer Este es Nuestra Misión Nuestra Misión Como radio Es llegar A ustedes Pero ustedes Son los únicos Que pueden Abrirnos Las puertas O cerrarnos Las puertas Hoy Ha sido Un interesante Día Y antes De ir Al descanso Revisar Mi día Y saber Que fue Aquello Que hoy Día Me impactó Cuando Uno lleva Un diario Que ahora veo Que en los teléfonos Hay la posibilidad De tener un diario Lo pone Una sola frase Hoy Al amanecer Hoy Puse Este es Un mejor día Para mí Y cuando analizo Mi día Me doy cuenta Que efectivamente Fue Un mejor día Para mí Y el tuyo Como fue Que aspiras Y que esperas Las cosas No van a llegar Las cosas Hay que irlas a buscar Tenemos La fe La voluntad Y el deseo De poder llegar Profundamente A ustedes Dios Nos pondrá En el camino Nos juntará En el camino Pero reitero Siempre estamos Aquí para ustedes Y en estos momentos De silencio Y de De oscuridad Que bueno sería Poder Compartir Momentos Para poder Hacerlo Vía chat Vía Vía telefónica Poder tener Conversaciones Para analizar Cualquier aspecto Que ustedes quieran Analizar Entonces Este Este Programa Algo Subgénerico Por el hecho De Estar apoyándome En el teléfono Celular Alguna forma Tenía que hacerlo Porque no podía Quedarme Sin salir No porque Es mi Obligación Sino porque Es mi Decisión Es mi Pasión La radio Y mis Programas Por eso Quiero que Recibir De ustedes Cualquier Signo Símbolo De que Están de acuerdo En que Podemos Cambiar el mundo Si nos proponemos Y no cambiarlo Con quejas Con ir a tirar Piedra Sino Más bien Cambiarlo Con oración Con Hacer apostolado Tender la mano Al que lo necesita Buscar A la gente Que está hoy Pasando momentos Más duros De los que nosotros Estamos pasando Y que despertar Que ese Hombre lobo Del hombre Desaparezca Y empiece A ver Cooperadores Colaboradores Amigos Vecinos Dándonos la mano En todos los momentos Difíciles Para poder Socorrernos Y que no nos falte nada La unión hace la fuerza Hermanos Y esa unión Es la que proponemos Ahora Como radio Para llegar A los Lugares En los recónditos Para que podamos Levantarnos No Con fines políticos Sino Levantarnos Con un Sí a la vida Somos Y estamos Consagrados Al corazón De Jesús 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 En vos Confío Hermanos He querido Compartir con ustedes Este Este programa Especial Especial Para mí Por la modalidad Que lo estoy haciendo Pero Siempre Tratando de llevar La palabra Del Señor En los términos Que el Espíritu Santo Me inspira Y me hace Que lo haga Dios Concédeme la serenidad Para aceptar Las cosas Que no puedo cambiar Valor Para cambiar Las que puedo Y sabiduría Para conocer La diferencia Hermanos Que Dios Los bendiga Hasta el próximo Miércoles Si él lo decide Así Y Recuerden Necesitamos mucho De ustedes En la radio Para poder seguir Adelante Bendiciones A todos Música 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 Música